Un programa en campaña de donación para este 14 de junio al celebrar el Día Mundial del Donante de Sangre. Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha dedicada a honrar a aquellos que generosamente donan su sangre de manera voluntaria. En el Perú, la Dirección Regional de Salud y el Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre están impulsando una campaña de concientización en todo el país, destacando la importancia de aumentar el número de donantes voluntarios. Enrique Vigil, jefe del Banco de Sangre del Hospital Regional Virgen de Fátima, nos comentó sobre las actividades programadas para esta fecha. El día de mañana, día 13, tenemos programada una conferencia de prensa acá en el auditorio del hospital, con la invitación a las principales autoridades, Dirección Regional de Salud, la Red de Salud Chachapoyas, el Director del Hospital Regional Virgen de Fátima, Dirección del Hospital Igo Surco, algunos establecimientos privados de salud que también se están sumando a la campaña. El día viernes, tenemos el pasacalle por las principales calles de la ciudad, valga la redundancia, y posterior a eso, la campaña, desde las 10 hasta las 4 de la tarde. Eso es al costado del Coliseo, en el Girón Amazonas, se van a establecer carpas, tanto del Hospital Virgen de Fátima, del Hospital Igo Surco, también hay la participación de la universidad. Conrado Montoya, ginecólogo obstetra del mismo hospital, explica que la primera causa de muerte materna en el país es la hemorragia vaginal durante las diversas etapas del embarazo. Esta patología es muy alta y en el Perú ocupa uno de los primeros lugares en mortalidad materna. La sangre en nuestro departamento es de uso continuo y aunado a una población cuya hemoglobina es bastante baja, hay mujeres gestantes que están con 11, con 10 gramos de hemoglobina, y en un parto pierde un litro, tenemos que tener la capacidad de amistad de sangre. De igual manera, hay diferentes componentes, hay enfermedades como por ejemplo el síndrome de Held, que necesita plaquetas, no solamente sangre total, entonces para nosotros parte fundamental del tratamiento y recuperación de nuestros pacientes es sangre. De igual manera, Víctor Grados, médico internista, resalta la relevancia de la donación en las unidades de cuidados intensivos. Nosotros en cuidados intensivos recibimos pacientes críticos, por ejemplo pacientes que han sufrido un accidente, gestantes que han tenido algún problema en sala de operaciones y se encuentran con una anemia severa, o pacientes por ejemplo que tienen alguna falla, falla renal, falla hepática, por ejemplo que comienzan a hacer coagulopatía. Entonces para nosotros también es importante contar con un banco de sangre nutrido, no solamente sangre sino plaquetas, plasma fresco congelado, porque eso nos permite tratar a los pacientes de una forma rápida y efectiva. La población de Chayacoyas está invitada a participar en la campaña de donación voluntaria que se realizará este viernes 14 de junio de 10 de la mañana a 4 de la tarde en los bancos de sangre del Hospital Regional Virgen de Fátima y el Hospital Gustavo Lanata Luján de Bagua. En estos centros se realiza la extracción, el procesamiento y la entrega de sangre de manera segura. A través de la donación voluntaria van a ayudar definitivamente a otra persona que los necesita. Quizá ni se enteren de la gran posibilidad que están dando a una persona de superar el problema o la patología que tenga. Puede ser de cualquier edad, puede ser neonatos, son gestantes, ancianos, hombres, mujeres, niños, todos en algún momento pueden requerir de sangre. Y esa donación voluntaria que ustedes hagan puede significar la diferencia entre la vida o la muerte de esa persona.